Una ciudad ancestral se acaba de inundar, miles de turistas fueron sorprendidos por una lluvia torrencial y por brutales torrentes de agua que descendieron por las rocas. Se formaron furiosas corrientes de lodo y la gente se replegó en los vestigios arqueológicos mientras esperaba por ayuda. Las autoridades activaron un plan de emergencia para poner a salvo a los visitantes, sin embargo, en los caminos otro peligro se estaba desatando. Las fuertes lluvias causaron inundaciones masivas durante el 26 de diciembre al suroeste de Jordania. En la antigua ciudad de Petra fueron evacuados 1.700 turistas y se prohibió el ingreso al sitio arqueológico. Numerosos vehículos llegaron a la zona para sacar a la gente, sin embargo, varias carreteras fueron cerradas debido a las poderosas corrientes de agua. En la gobernación de Mann, un autobús volcó a causa de la lluvia y tres personas resultaron heridas. Otras carreteras quedaron bloqueadas por los deslizamientos de tierra. Los funcionarios públicos del área dijeron que en Petra la situación ahora ya es estable y los turistas están a salvo. Una universidad de la zona tuvo que cancelar sus clases debido a las condiciones climáticas inseguras y a los caminos peligrosos. La Dirección de Seguridad Pública informó que se tomaron medidas de prevención en varias carreteras debido a las crecidas de agua, deslizamientos de tierra y derrumbes. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.